El deporte es salud y su práctica debe ser promovida en todos los sectores de la provincia, pero principalmente debe estar dirigida a los niños, incentivarlos y motivarlos para que se habituen a la práctica de una disciplina que los haga sentirse bien en cuerpo y mente. Por ello el proyecto de escuela deportiva que impulsa la gestión de Santiago Canola Rosa desde hace tres años ha logrado formar a más de 10.000 niños y se ha convertido en el mejor ejemplo de cómo se puede y se debe trabajar pensando también en la salud de toda la provincia. Este 2014 no ha sido la excepción y son 4.500 niños y jóvenes los beneficiados con este programa por el que los padres de familia han apostado con responsabilidad gracias a la calidad de los profesores y a la variedad de disciplinas que se han puesto a disposición completamente gratis. Muy buena labor del alcalde en fomentar el deporte y que los muchachos puedan venir y divertirse en un ambiente muy bien y cuidado. A mí me parece excelente porque lo principal es que los niños estén en deporte para que lo saquen un poco de las máquinas, del ciberespacio que ahora no les produce nada bueno. Yo creo que este año ha sido una excelente iniciativa de parte del municipio, que se apoye a los niños que estén practicando algo sano en vez de que estén en la calle o en internet. Es algo loable creo esa vez que se haya hecho y no solamente a nivel de acá sino la Casa de la Cultura también que tengo una hija yo ahí, excelentes talleres. Yo creo que esto se merece la felicitación al doctor Santiago Cano, que se ha preocupado en este año como el año pasado de darle a la gran mayoría de los niños una cobertura favorable para que los niños puedan hacer su deporte. Deportes como el fútbol, natación, bala en mano, paleta frontón, vole, atletismo, taekwondo y ajedrez se han convertido en la oportunidad propicia para que estos niños hagan un buen uso de su tiempo libre durante las vacaciones. Disciplinas que se practican con todas las comodidades, ya que en la actualidad nuestra ciudad cuenta con los mejores recintos deportivos para la ejecución de este proyecto. Muy contento porque la infraestructura deportiva que se ha construido eso lo permite y ha creado los espacios necesarios para que nuestros niños se vuelquen a practicar el deporte que es el objetivo final que nosotros buscábamos. Hemos visto que todas las canchas deportivas que se ha remodelado están completamente ocupadas y llenas con niños de las escuelas. Esa es mi más grande satisfacción y mi alegría, tú la has podido ver, hay todas las U15, la U14, la U10, la U8, todos los niños están acá, estamos forjándolos y concientizándolos a que sean campeones, a cada uno de ellos son nuestros futuros campeones y ellos se lo toman con mucha convicción y mucho corazón y es una alegría verlos felices. Pero el estadio también es el recinto apropiado para la práctica de danzas típicas de nuestro país, asimismo sus áreas verdes sirven para la práctica del taekwondo y el karate, deportes que siempre han estado presentes y que han dejado en alto el nombre de nuestra ciudad. El complejo deportivo Paolo Guerrero es otro escenario construido durante esta gestión, un espacio rodeado además de una belleza natural imponente donde se respira paz y tranquilidad. En sus campos se aprenden las técnicas del fútbol y la paleta frontón y en sus losas multideportivas los menores practican básquet y volei. La natación es uno de los deportes más completos y su práctica tiene comprobados beneficios en quienes padecen de asma. Es también un deporte altamente indicado para las personas que sufren obesidad, problemas de columna o necesitan realizar rehabilitación cardíaca y motriz. Por ello nos sorprende que las vacantes para esta disciplina hayan sido las primeras en haber sido cubiertas para esta temporada. Cientos de niños se dan cita en la piscina del Inca durante toda la semana y son guiados por profesores de la especialidad en el aprendizaje y mejora de las destrezas de este deporte. Se va a construir una nueva piscina del Inca temperada, con techo, con todas las especificaciones técnicas que requieren el siglo y para el servicio de nuestra población. Pero la práctica del deporte va de la mano con la formación nutricional que los jóvenes deportistas y sus padres reciben a través de las charlas nutricionales, donde se les brinda pautas de cómo balancear los alimentos y nutrir adecuadamente su cuerpo. Dentro del programa municipal, de las escuelas deportivas municipales, se contempla no solamente la formación técnica deportiva, sino también la formación integral en cuanto al cuidado de su salud, tener una alimentación saludable. Y eso es lo que está impulsando la gestión del doctor Santiago Cano La Rosa, de brindarles este espacio integral, tanto a los docentes, porque ya han sido capacitados los docentes, también los padres de familia y los niños que son los más involucrados en este tema. Por todas estas razones, el proyecto de escuela deportiva de la Municipalidad Provincial de Huávora es uno de los más importantes que se realizan en toda la región, porque apuesta e invierte recursos en la formación de menores, que a través de este programa no solo crecen con hábitos saludables, sino que además fomenta el deporte con el objetivo de obtener futuros logros para la provincia.